Nosotros ahora vamos a ver qué comenta Jesús. En Por Aire, Mar y Tierra presentamos Lo que comenta Jesús. Saludos, muy buenas tardes a todos los radios y escuchas de Por Aire, Mar y Tierra a través de Poder 98. Luego del discurso del presidente de la República, Luis Abinader, el 27 de febrero, podemos decir que marcó a grandes escalas una gran cantidad de proyectos que pareciera como si fuera un gobierno de ocho años. Pero en ese mismo discurso, el presidente Abinader dijo que promovería un gran acuerdo por el agua y acaba de firmar un contrapacto eléctrico con las cúpulas que controlan la economía del país, que es una expresión de la política de privatización y de favorecer a la oligarquía en prejuicio del pueblo e incluso de sectores de empresarios vinculados a la MIPIMEX. Hay que poner las cosas en su lugar. La ley no es una opción, es de cumplimiento obligatorio e implica sanciones, pero los pactos no solo pueden ser referenciales sino también morales y es hijo de la ley, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ha sido decorativa, una pieza legal que ha servido de muy poco. Estamos advertidos sobre lo que podría ser ese gran acuerdo por el agua. De hecho, desde hace años, tanto como en lo que se sazonó el pacto eléctrico, hay intenciones declaradas de privatizar ese recurso. La guerra avisada no debe matar soldados. Estamos alertas. Muchísimas gracias y será hasta entonces que volveremos a encontrarnos. En Por Aire, Mar y Tierra presentamos Lo que comenta Jesús